Después de la reunión que mantuvieron con los intendentes y también los ministros, realmente algo muy importante, con una promesa de empezar las obras precisamente en este año. No dieron fecha, pero bueno, la promesa está de que van a empezar con las pequeñas obras en este año. Están recorriendo todos los centros de evacuados. En estos momentos estamos en la escuela técnica, donde han llegado, bueno, el vicegobernador, en, bueno, siendo gobernador, porque la gobernadora no está, y toda su comitiva. Y yo me pregunto, no, simplemente me pregunto, ¿hace falta que vengan con tanta comitiva? ¿Hace falta que vengan dos ambulancias, camionetas y demás simplemente para acompañar a los ministros? Todo este gasto que están haciendo sería bueno que lo vuelquen en las obras, que guarden, que respeten el dolor que tenemos todos, nuestros vecinos, nosotros mismos, por lo que estamos viendo. Y este dinero, que es mucho, porque es en vehículos, en combustible y demás, lo vuelquen en obras, en necesidades. Tal vez, y es una apreciación personal de tantos años en el periodismo, tal vez ese dinero puede ser volcado en otra situación. Me parece que el ministro tendría que venir, y el gobernador, con su séquito un poquito más chico y no tanto movimiento. Es una opinión totalmente personal, pero que uno viendo las necesidades que tenemos todos los vecinos y todo este gran movimiento, ahí están saliendo, ya han recorrido, están con el intendente. Pero bueno, es una simple opinión de un periodista de salto. Está muy bueno todas las visitas que hacen. Me hubiera gustado que fueran un poco más austeros. La austeridad que necesitamos todos los argentinos para que esto cambie, para que nuestra Argentina cambie, para que nuestro salto cambie. ¡Gracias!